El 24 de junio de 1921, la batalla de Carabobo se aseguró de la independencia de Venezuela y significó el término de la denominación española en el país suramericano. La batalla de libertad inició el 16 de abril de 1910. Luego de varios combates de la historia española, se tradujo un pueblo libre y soberano. El ejército republicano estuvo armando por el dictadero y el ejército español estuvo comandado por el general Miguel de la Torre y Parque. El enemigo dejó en el terreno mil muertos, mil quinientos prisioneros, quinientos fusiles, siete piezas de artillería, ocho banderas y cuatrocientos caballos. Entre las armas cruzadas en ese combate están carabinas, camiones y lanzas, así como también lanzas y pistolas. ¿Qué personajes murieron en la batalla de carabobos? Nevado el perro del libertador, Pedro Camenjo, Julián Mellado, Manuel Cedeño, Ambrosio Plaza, entre otros. Se conocieron los dos, por los lados de Payara, uno levantó la voz y el otro no oído nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio, los gritos del yaguar y las queseras del negro. Agarraron once manos, repartieron sangre y grito, el catire comandando, pie negro de primerito. El catire lloró con el pecho abierto porque el negro le dijo adiós, adiós porque estaba mal.